Voy a saludar a Dante. Y Dante porque cocina para adelante. Y Dante cocina para adelante. ¿Está enamorado Dante? Preguntale el agarro. Sí, totalmente. Bueno, feliz día Dante del agarro. Gracias, gracias. Igualmente el agarro. Gracias, gracias. Muy amable. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Muy bien. ¿Cómo te gusta el mercado? Bueno, los cocineros venden el mercado y se vuelven locos. Por supuesto. Es mi lugar. Yo me siento ahí como en casa prácticamente. Qué lindo. Además la gente me conoce, ahí los chicos, me tratan muy bien. La verdad que muy bien. De hecho ayer había pasado por la verdulería. Ah, sí, por la de Benito. Claro. Y el cara de bomba me contaba que su hija Lourdes cumpleaños hoy. Ah, mi amor. Y le dijo que le mandemos un saludo. Le mandamos un saludo. Así que le mandamos un saludo, ¿eh? Bueno. Bueno, nosotros seguimos hoy con el último paso que le faltaba a nuestra receta de los enamorados. Pero hoy es viernes. Sí. Viene el doctor. Va, ya está el doctor Zavag en el estudio. Con razón yo lo veía con un gesto muy adulto. Sí. Pero pensé que iba en un mal día, será, se levantó mal la guardia, qué sé yo. No. Hizo así, mirá. Entró, dio vuelta por la mesada, miró los ingredientes y se sentó empacado. Claro. Empacado así, la cara larga hasta el piso. Manteca, chocolate, azúcar, huevo. Y falta la crema de leche. Ah, falta la crema de leche. Falta la crema de leche que está en la heladera porque hoy vamos a preparar una mousse de chocolate y café para los enamorados. No está corriendo el doctor. Un postre, como para terminar, dimos una sugerencia para una entrada. Sí. Un plato principal y nos faltaba el postre. El postre. ¿Y esto es aflorisíaco también? Sí, tiene que tener un poquito de caloría, el sabor del chocolate. No, no, quédese, doctor. El café que despierta un poco el corazón, nos pone para arriba. Entonces, todo eso acá, en esa cremosidad, en esa esponjosidad de la mousse que vamos a preparar hoy. Qué lindo. No, no, quédese, doctor. ¿Qué quédese, doctor? ¿Algardo? No, no, doctor. Tiene cara de limia el doctor. ¿Se fue el doctor? ¡No! No, ya va a volver, ya va a volver. Doctor, lo va a traer la seguridad. Seguridad, por favor. Venga, doctor, venga, por favor. No lo van a dejar salir, doctor. No, lo están empujando. Sí, sí, lo están. Parece limia. Ya va a volver, ya va a volver. Ahí está. Bueno, vamos a preparar un postrecito para enamorados. Un postre para que terminemos de redondear toda la cena de amor que hemos preparado en estos últimos tres días. Y para que sea todo un éxito. Inclusive para reconquistar a una pareja que por ahí está un poquito distante, ¿no? ¿A qué porcentaje de cacao tiene...? 70%. Ah, está bien, está bastante bien. Sí, 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 sí. Y el azúcar también tiene un porcentaje de 100% de azúcar. De 100% de azúcar, sí. Bueno, la manteca... También 100% de manteca. ¿Eres una vaca light? Sí, sí, sí. Y la crema de leche es crema de primera, ¿eh? La que viene con 70% de grasa. Está muy bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Un desastre! ¡Váyase, Carlos! ¡Váyase! Porque los enamorados necesitan energía. Es una cucharita al estilo Sofovich. Después la gastan, a esa energía. Sí, está bien. Bueno, ¿cuánto sale esto? ¿Tenemos precio más o menos? Vamos a ver si tenemos el precio de la presenta del día de hoy de nuestra musa. No, no tiene, no tiene precio. Bueno, hoy está su precio. Está alrededor de los 50 pesos. 50 pesos. Doctor, venga, venga. Venga de este lado, no se arrime. Esto tiene mucho tenor graso. ¿Cómo andado? ¿Todo bien? Es como la kriptonita para ustedes. No va a comer usted esto, ¿no? ¿Cómo voy a comer esto? Pero ni siquiera una cucharita. Nada. Como Gerardo le daba a su novia. Una cucharita así. ¿Una puntita, doctor? ¿Qué? ¿Qué vio lo que es eso? Sí, sí, no. ¿Usted va a comer eso? No, yo no. Ah, ¿y por qué me quiere hacer comer a mí? No, pero por las dudas, si usted quería festejar el día del enamorado. No, 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 con eso yo no festejo. No, 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 absolutamente nada. Pero no sabe lo que se pierde, doctor. ¿Ah? No sabe lo que se pierde. Un placer. Con el doctor vamos a comer una pera en almíbar, pero hecha con stevia. Ah, bueno. Ese es un... Yo les voy preparando una. Una pera en almíbar de stevia. De stevia. Bueno, me gustó mucho. Agartón, yo sí voy a comer. ¿Vos vas a comer, vaquita? ¿Y te digo más? Sí. A la silla también. Muchas gracias, doctor. Me voy a la cocina con Dante, que comienza a preparar el postrecito. No, pero el paciente que no sé no que estaba. No, 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 él no mira eso. Sí, está muy enojado. Postrecito, ¿qué tenés guardado? Vamos a sacar la crema. Ah, la crema. Que yo la tenía acá guardada para que al batirla la crema es importante que esté fría. Sí. Porque de esa manera no se, o mejor dicho, tiende menos a que se produzca manteca o que se corte. Entonces, uno de los secretos para batir la crema y que quede perfecta es que esté bien fría. Bien. Por otro lado, lagarto, fíjate que estoy acá batiendo ya las claras. Son solamente dos claras. Dos claritas. No tiene absolutamente nada. Las batimos hasta que quedan bien esponjosas y después vamos a agregar un almíbar que vamos a hacer con azúcar, que en este caso son aproximadamente unos 100 gramos de azúcar, y unos 70 mililitros de agua, ¿eh? 70, 75 mililitros de agua. Vamos a dejar acá que esto rompa hervor. Tenemos que, vamos, voy a esperar, por supuesto, ¿no? Y una vez que esto rompa hervor, se va a ir reduciendo el agua y se va a formar lo que se conoce como almíbar punto bola. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ponemos una gotita de esta almíbar en un vaso con agua, se forma una bolita. Ah, mira vos. Sí, porque está casi a punto de ser caramelo. Entonces, de esa manera, este, esta, este almíbar caliente, después vamos a llevar adentro de este merengue, de a chorritos, como si fuera una mayonesa, y vamos a ir batiendo hasta que se incorpore todo. Y después tenemos que batir hasta que se enfríe. Y así se hace el merengue italiano, ¿eh? Ese merengue es fundamental que lo hagamos. Por otro lado, tengo chocolate, que lo vamos a fundir. Ponemos a baño María, en este caso el chocolate, y lo tenemos que ir fundiendo para que, mira, se comienza a derretir. De ahí nomás. Pero es más fácil si lo dejamos un momento, que empiece a tomar temperatura. Claro, solito. Claro, después con la cuchara movemos y se funde prácticamente todo en un instante. A este chocolate le vamos a agregar un poco de manteca, ahí está, que es lo que nos va a ayudar a hacer la mousse que vamos a preparar hoy. Y una cucharadita y media aproximadamente de café instantáneo, ¿eh? Eso le va a dar un sabor exquisito, ¿eh? Exactamente, realmente va a quedar muy bien. Así que vamos a dejar acá el fragor del fuego, que esto se vaya fundiendo. Cuando esto se funda y tengamos listo el merengue italiano, vamos a incorporar el chocolate al merengue italiano, ¿eh? Te interrumpo un segundito. Seguimos acá nosotros. Bueno, te estaba contando, entonces, mira el chocolate como ya se comenzó a fundir, ¿eh? Ya tenemos ahí prácticamente, quedan todavía, por supuesto, algunos pedacitos que no se han fundido. Y, pero despacito, eso no hay que apurarlo. Eso mismo, no hay que apurarlo, por eso está baño María. De hecho, una vez que ya se fundió todo, hay que utilizarlo. No hay que dejarlo ahí al calor del fuego porque si no comienza a evaporarse el líquido necesario que necesita como para estar fundido. Y las mantecas se comienza a quemar. Claro. Y después se van a comenzar a hacer bolitas de nuevo que no vamos a poder separar. Exacto. Entonces es importante usarlo una vez que se funde. Está a punto. Mira, también el almíbar comienza a hervir, pero todavía tiene mucho líquido, así que tenemos que esperar que se reduzca parte del líquido antes de agregar al merengue. Y nos queda el paso de la crema de leche, que fíjate que es una crema de leche bien líquida, ¿eh? Líquida. Pero si la comenzamos a batir, es muy fácil, ni siquiera hace falta hacerlo con un batidor eléctrico. Con una maquinita. Porque en un momento se comienza a llenar de burbujas y de aire esta crema y se comienza a montar. Ah, mira vos. Que es justamente lo que se conoce como crema montada, que puede ser, hay diferentes puntos también, ¿eh? Crema montada a medio punto o montada totalmente, ¿eh? ¿Y ese es el ritmo que hay que llevar? Aproximadamente, se puede hacer... Sí, sí, se puede hacer un poquito más rápido también, ¿eh? Ah, bueno. Sí, según las ganas que uno tenga de... o el tiempo que uno tenga, lagarto, ¿eh? Está bien. Lo podemos hacer más rápido o, fíjate como ya pasó de ser absolutamente líquida a tener ya cierta consistencia, ¿eh? Y de esta manera vamos logrando entonces que la crema se monte para poder armar nuestra mousse, ¿eh? Entonces yo me quedo acá batiendo. Bien. Y después armamos la mousse completamente, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias Dante. Vuelvo en un ratito. Dante me está llamando. ¿Tenemos que seguir batiendo, Dante? Claro, porque se le va a caer la clara. ¿Cómo se llama? La guía. ¿Qué parece una pera, por favor? Sí, yo pera, una pera. Una perita al horno, doctor, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos que darle? Fíjate que ya está la parte hecha, ¿eh? Era el merengue que teníamos que hacer, que ya lo preparé y además le agregué la crema de chocolate. Fíjate siempre batiendo de manera envolvente, así, incorporando con la espátula desde afuera hacia adentro, ¿eh? Para que no se baje la espuma. Se va a bajar un poco de todas maneras, pero no tiene que bajar demasiado. Está súper, súper espumoso. Realmente está deliciosa. A la chica esto le va a encantar. Le va a encantar. Seguro, ¿eh? Y ahora agregamos la crema que habíamos batido antes. Ahí está. Recordemos que no tiene más azúcar ni nada. Es solamente crema, ¿eh? El azúcar que agregamos era el azúcar que estaba en el almíbar y se lo agregamos para hacer el merengue italiano. También envolvente. También envolvente. De esta manera para que la espuma se mantenga. Venga, la palabra mousse, lagarto, significa justamente espuma, ¿eh? Espuma. Así es. Y podemos guardarlo, si deseamos, en el freezer por por lo menos un mes. Si lo cuidamos... ¿Cuánto dura? Sí, dura bastante. Si lo cuidamos de que no se llene de aromas, porque como es una espuma, va a absorber muchísimos aromas si no está perfectamente guardado. Y en la heladera, por unos dos días, va a mantener perfectamente su calidad, ¿eh? Era vos, Kelly. Así que no hay problema. Bueno, fíjate, acá ya está prácticamente incorporado. Completamente. La mousse estaría casi lista. Nosotros le vamos a agregar unos daditos de chocolate blanco, como para que nos encontremos con unos tropezones de chocolate blanco. O sea, como un granizado. Como un granizado, algo así, exactamente. Y después, ya lo podemos colocar en porciones individuales, en compoteras o en copas, si desean. O bien lo ponemos en una bandeja y lo servimos con chavones. Bueno, te dejo entonces eso y lo llevas a la heladera, ¿no? Ya lo llevo a la heladera, lagarto. Bueno, ahí tenemos en pantalla también lo que está ocurriendo en la ciudad. Bueno, muy bien. Dante, ¿cómo te quedó? Ahí está, está terminadito, ¿eh? Está presentado con el corazón y todo. Fíjate, con un papelito podemos ponerlo así y le agregamos un poco de chocolate blanco rallado para que tenga forma de corazón. ¡Qué lindo! Y de esa manera queda dulce. Para Zabac, que lo mira por TV. Yo también preparé tres porciones. Por las dudas. Por las dudas que quede algún invitado, que quede un corteal. Está bien. Bueno, para preparar el mousse para el Día de los Enamorados hacen falta estos ingredientes. Bueno, entonces le vamos a mostrar los ingredientes para completar todas las recetas. 25 gramos de chocolate negro, 10 gramos de café instantáneo, 50 gramos de manteca y 100 gramos de crema de leche. Para el merengue necesitamos 50 mililitros de agua, 100 gramos de azúcar y dos claras. Y por último, 50 gramos de chocolate blanco para decorar. Para decorar. Así es. Bueno, qué barba. ¿Esto se conserva en la heladera o en freezer, no? Como te había dicho. Ah. Se puede conservar en la heladera hasta dos días, lagarto. ¿Le ponemos un film arriba o no? Sería lo ideal. Ajá. Como para que no tomen los olores que puedan ser desagradables o diferentes de la heladera. Y en el freezer hasta un mes perfectamente lo van a poder conservar y va a estar delicioso. Si es importante comerlo frío. Frío, frío. Tiene que estar frío. Si no, la mousse no está buena. Tiene que estar bien fría. Bueno, muy bien. Gracias, Dante. Que tengas feliz Día de los Enamorados. Gracias, igualmente. Espero que puedas hacer el mousse. Que coman juntos con tu enamorada y la pasen bien. Por supuesto que sí.